Aunque ya tengo más años, con un disco de los diablos, estoy loco de contento, con los del Bicentenario, dicen que en Cádiz será la cumbre internacional, la cumbre internacional. La cumbre internacional, de cumbre de Grego, es lo que se va a agarrar. ¡Ai, la clava Don Adolfo! Porque los jefes de Estado parecen seleccionados por su condición de golfe. Yo estoy aprendiendo inglés para hablar con los turistas. How are you my name is what? This is Cádiz, mi lorita. Aunque woman alcaldesa cuente otra cosa distinta. Y el centro del universo, ahí será mi Cádiz divina. Una mirada al futuro, brillante que se amesina. Escaparate del mundo, ejemplo de altimanera. Una ciudad que enamora, más allá de su frontera. Y cuando todo parece, hay que le va bien a mi Cádiz. Viene diciendo la gente que no va a tapar un tsunami. La que se asuste por eso, que aquí estamos acostumbrados. Porque ya son muchos años. Que sin venir un tsunami, vive Cádiz, me ha violado. ¡Vive Cádiz, me ha violado!